En los anteriores vídeos hemos hablado qué es el clima y cómo ha variado a lo largo del tiempo. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo ha afectado el clima a las sociedades humanas en el pasado y cómo las afecta en la actualidad? El clima determina en cierta medida el tipo de suelo y de vegetación propios de una región y, por lo tanto, influye en la capacidad del suelo para alimentar a la población global. A pesar de los avances en la ingeniería que han proporcionado agua y energía a zonas que no disponían de ellas, la distribución de los grandes asentamientos humanos sigue acusando fuertemente las ventajas de climas y lugares favorables. El clima del planeta ha cambiado en multitud de ocasiones, con cambios mayores y más rápidos que aquellos a los que haya tenido que enfrentarse civilización humana alguna. Desde el origen de nuestros antepasados, hace aproximadamente 4 millones de años, los cambios climáticos han sido uno de los factores que determinaron los procesos migratorios por todo el planeta en busca de alimento y condiciones más óptimas para la vida. Nuestra especie, Homo sapiens, apareció hace unos 200.000 años. Desde entonces, hemos sufrido dos intensas glaciaciones que descendieron la temperatura del planeta hasta 5 grados centígrados de media y, entre medias, hemos pasado por un periodo cálido, el hemiense, hace unos 120.000 años, con un incremento de un grado centígrado respecto a la temperatura media actual. Durante la última glaciación, llamada la glaciación Gurm, ocurrieron periodos de enfriamiento progresivo que acababan con periodos de calentamiento brusco. Desde el final de la última glaciación, que terminó hace aproximadamente 10.000 años, la Tierra ha entrado en un periodo caracterizado por un clima suave y estable. Estas condiciones, junto a un incremento poblacional, permitieron grandes progresos en la civilización humana, como por ejemplo el desarrollo de la agricultura, la domesticación de animales y la construcción de asentamientos permanentes. Durante este periodo de tiempo, la temperatura media global del planeta ha oscilado más de un grado centígrado, pero nunca habíamos experimentado un clima tan cálido como el actual. A pesar de la relativa estabilidad de las temperaturas durante los últimos 10.000 años, se han registrado cambios climáticos de pequeña escala y relativamente abruptos que han influenciado la actividad humana y han causado el auge y la desaparición de grandes civilizaciones, como es el caso de la civilización maya o el imperio acadio de Mesopotamia. Además, las variaciones climáticas también han afectado a la productividad agrícola, las condiciones de salud, infraestructuras y el nivel de conflicto que vivieron antiguos imperios y sociedades en el viejo continente. Así, por ejemplo, los periodos de inestabilidad climática suelen coincidir con épocas turbulentas en la historia de Europa. Durante el último milenio, Europa ha pasado por dos cambios climáticos significativos conocidos como el periodo cálido medieval, entre el año 900 y 1300, y la pequeña edad de hielo, entre 1300 y 1850. Durante el periodo cálido medieval, el clima en Europa fue por lo general más cálido que el actual. Disfrutamos de veranos más calurosos e inviernos más suaves, coincidiendo con una mejora en los cultivos y prosperidad para las poblaciones nórdicas, coincidiendo cuando los vikingos colonizaron Groenlandia. Fue un clima tan suave que incluso el cultivo de la vid se extendió por el sur de Inglaterra y los glaciares suizos se retiraron notablemente. El periodo consecutivo, la pequeña edad de hielo, se conoce sobre todo por los efectos que tuvo en Europa y la región del Atlántico Norte. Durante este tiempo se registraron inviernos fríos y veranos suaves y húmedos, causando grandes pérdidas en las cosechas y hambruna. En Inglaterra desaparecieron los viñedos y en Islandia el cultivo del cereal. La congelación invernal de los ríos del norte de Europa era frecuente, como demuestran muchos grabados pictóricos de la época. Las colonias vikingas occidentales de Groenlandia colapsaron debido al frío y las orientales fueron abandonadas. No se sabe con certeza cuáles son las causas de este periodo especialmente frío, pero los científicos sugieren que una reducción a la radiación solar, cambios en la circulación oceánica y atmosférica y un intenso vulcanismo pudieron ser las posibles causas. En la actualidad existe un consenso casi generalizado en la comunidad científica de que el clima está cambiando y que esta alteración es producto de la actividad humana asociada fundamentalmente al consumo energético que se inició hace 150 años con la revolución industrial y la era de los combustibles fósiles. En los últimos años hemos experimentado condiciones meteorológicas extremas que afectan los cultivos como son las sequías prolongadas o las intensas tormentas. La seguridad alimentaria mundial en el futuro dependerá de nuestro grado de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en el caso de la vid, se están detectando las primeras consecuencias de la subida de temperatura. El aumento de azúcar en la uva da lugar a un nivel demasiado elevado de grado alcohólico en el vino y a un cambio en su aroma y su sabor. Además, el año 2017 ha sido la campaña de vendimia más madrugadora de los últimos 20 años y, aunque ha aumentado la calidad de la uva, se ha registrado una reducción considerable de la producción por heladas tardías, escasez de lluvias y elevadas temperaturas. Hay técnicas que ya se están aplicando para atajar el problema, como son cambios en el riego y la poda o la reorientación de las vides para obtener más sombra. Además, se están utilizando diferentes levaduras que rebajan el grado alcohólico y también se está trabajando en variaciones genéticas de las variedades ya existentes. El clima controla y ha controlado la producción de alimentos a escala mundial y ha causado el auge y la desaparición de grandes civilizaciones. Desde hace unos 10.000 años aproximadamente, la Tierra ha entrado en un periodo caracterizado por un clima suave y estable. Esas condiciones, junto con un incremento poblacional, han permitido grandes progresos en la civilización humana, como puede ser el desarrollo de la agricultura o la construcción de asentamientos permanentes. Durante todo este tiempo, la temperatura media global del planeta no ha oscilado más de un grado centígrado, pero nunca habíamos experimentado un clima tan cálido como el actual, algo que puede poner en peligro la seguridad alimentaria mundial.